No me puedo agarrar el moño, a ver y a ti te puedo agarrar Te puedo agarrar Espera, estoy agarrando la cámara Sueltame Sueltame Bro Tú eres aburrido bro, no tienes nada agarrable Eh, 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 déjame, déjame Ojo Deja ahí, deja ahí tentón, deja ahí tentón Deja ahí ¿Era qué? Quería ver si el vestido también se agarraba Al estar sí se puede Es que, es que, es que me agarré Me agarré mi cosita No, yo ya no te protejo, andas hablando mal de mí Andas hablando mal de mí, ya no te protege Es que me agarré mi cosita Es que me agarré mi cosita No, no es cierto, nunca te lo agarré Nunca te lo agarré, es lo que intento, pero no se agarra O sea, si intentas hacerlo Si intentas hacerlo, mi Dios No, no me hagas esto, babosa Ok, eh, no sabía que se estaba así malinterpretando allá tú, eh O sea ¿Sale a funar? Voy a funar, Emilio Te voy a funar, te voy a funar, amigo Compadre, compadre Se supone que eres macho, pecho, peludo Te se respeta, ¿no? Estar no chillón en el momento En el momento en que traté de ver Cómo se movía su avatar Pero tú sí Toma su biberón No, 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 no